Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Pero ya es hora de salir a mirar al mundo Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a su programa de Conversando con Raúl Castellanos Para nosotros es un gusto que nos acompañen Nos fuimos de vacaciones un tiempecillo Me abandonaste Yo dije, ya no me ve futuro Nos fuimos de vacaciones Nos merecíamos unas vacaciones Sí, en realidad yo no he salido Pero sí hubo aquí un lapso de tiempo En que no pudimos encontrarnos Por diferentes circunstancias Por diferentes circunstancias Ya hablando en serio Además yo siempre la sigo Porque además es una estrella Gracias Raúl ¿Qué gusto? Como siempre un gusto y un placer Un honor estar contigo De verdad ya te extrañaba Digo, sabemos las actividades que has tenido Que se han tenido aquí en el corporativo Y bueno, también tuvimos este tiempecillo de cuidarnos bastante Además Y luego se atravesó la Semana Santa También Si bien creo que fue muy poco presencial Afortunadamente Y no hubo consecuencias mayores Pero de cualquier manera La mayor parte de las personas se guardaron En general Todos Así es Estuvimos rezando desde casa Así es Vivimos una Semana Santa diferente Bueno, una cuaresma muy distinta Sí Porque bueno, se acostumbraba En la religión católica Pues bueno, hacerlos Los viacrucis Muchas veces se hacían dentro de las iglesias Otras veces se hacían las estaciones Pues en algunas casas Y pues ahorita no En realidad en Oaxaca incluso Era toda Es porque yo espero que esto Claro Sea transitorio lo de la pandemia Es una tradición La celebración de la Semana Santa Todo lo que conlleva Desde las procesiones Las visitas a las siete casas El hecho de No tuvimos Samaritana No hubo Samaritana No hubo Samaritana El... 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 Sí, 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 pero vamos, todo en una devoción. Volverá, sin duda, no tengo la menor duda. Primeramente, Dios, que así sea, nos tocó vivirla diferente. Hubo muchas maneras también de vivirla, a través de redes sociales. Claro. Pues, como mi mamá decía, no es lo mismo. No es lo mismo. La verdad no es lo mismo. No es lo mismo. Más para los que somos del año 30 a C. ¿Sí sabes por qué te lo digo del año 30 a C? No porque sea antes de Cristo, no es para tanto. Ah, no, claro, claro. Si no es antes de las computadoras. Sí, la verdad es que para mi generación, pues, todo esto de las redes, del internet, del YouTube, el Instagram, el Facebook, todo esto, pues, nos vino a alcanzar ya maduros, diríamos. Sí. Entonces, sí es un tema complejo, pero, pues, hay que entrarle y creo que siempre al mal tiempo hay que hacerle buena cara. Totalmente y adaptarse, ¿no? Así es. Y ahí a los jóvenes, pues, mucha paciencia y ayudar también a nuestros papás, a nuestros abuelitos, explicarles, decirles, ¿no? Porque ahora nos toca la otra parte. Así cuando ellos nos tenían la paciencia de enseñarnos y hacer la tarea con nosotros, así también ahora nos toca a nosotras tener la paciencia para enseñarles ahora el uso de la computadora, del celular, de todas estas redes sociales, pues, hay también una llamadita, ¿no? Y pues, Raúl, regresando a conversando con Raúl Castellanos, retomando este programa, lo estamos retomando de una manera muy bonita, muy padre, con una gran sorpresa para todos los que nos siguen en este programa y nos traes tu libro de personajes para la historia sin censura con Raúl Castellanos. Tomo dos. Aquí está. ¿Qué tal? A la orden. Felices de que nos los hayas traído, de que nos des esta exclusiva, que la estés presentando obviamente aquí en tu programa de Conversando con Raúl Castellanos y pues emocionados de querer leerlo, de querer revivir estas conversaciones que tú tuviste con grandes personalidades y que sin lugar a dudas, independientemente de la entrevista que tú les puedes hacer, que les puedes preguntar sobre la situación política, cultural, social en la que ellos están desenvolviendo, o sea, se envolvían en ese momento, pues también esta plática fraterna que tuviste con ellos, este reencuentro con grandes amistades también. Sí, sin duda. Tienes razón, es decir, no solamente es la conversación en el momento, que en sí ya tiene un valor muy importante porque cada una de las personalidades con quienes conversé entre el 2001 y el 2006, fíjate ya cuántos años hace, hay algunos que van a cumplir 20 años que conversamos. Esas personalidades tenían algo que decir, eran ya actores o factores de carácter político, social, económico, cultural, en la vida de México y en la vida de algunos de otros países, porque también entrevisté a gentes de otras, de otros países. Países. Sin duda, también todo lo que hay atrás de la construcción de cada conversación. Así es. Desde cómo vas a, algunos, muchos de ellos eran conocidos, amigos, cercanos, con algunos tuve la oportunidad de convivir y de estar muy cerca, y otros pues había que, hubo que contactarlos, buscarlos, establecer las condiciones, hacer coincidir los lugares para poder conversar, las circunstancias, y bueno, creo que sí es un gran esfuerzo. Déjame decirte que esto es producto, creo que ya lo habíamos platicado, pero creo que no está por demás volverlo a comentar. Este fue un programa que a mí, yo lo hidé en el año de 2001, a principios, y se lo propuse al entonces gobernador, José Murat, y le pedí que me diera un espacio en la televisión de los oaxaqueños, Canal 9, para difundir este programa que yo mismo lo titulé Sin Censura, yo lo hidé en el tiempo, en el tipo de entrevistas, porque tú sabes, mejor que nadie, porque eres además una experta, entrevistadora, tú sabes que hay dos formas de conversar, una para testimonios, es decir, donde tú preguntas y el interlocutor te responde, y a lo mejor le preguntas, oiga, ¿qué horas son? Y son las 12 del día, y él te dice, ah, pues son las 8 de la noche, y pues esa fue su respuesta, ¿no? Así es. O hay otro tipo de conversaciones que sí son debate, en donde te dicen, son las 8 de la noche, y tú le dices, oye, por favor, mano, ¿en qué país vives, no? Está el pleno sol. Está el pleno, ¿qué no ves allá? Mira, mira el mercado, cómo está de concurrido. Entonces, yo hoy día que estas conversaciones fueran testimoniales, no de debate. Ese es un punto. Sí, sí, sí. Y porque sí lo ha aclarado, porque ha habido quien me ha dicho, bueno, pero ¿por qué no le rebatiste esto o tal cosa? Tal vez en los de este libro, en los personajes de este libro, no me ocurrió. Pero, por ejemplo, en el primer tomo, que tiene 33 personajes, que creo que también, ese sí ya lo presentamos la otra ocasión. Ya, ya hasta lo regalamos. Viene, exacto. Hoy también vamos a regalar algunos de estos. Ah, están muy al pendiente. Si no tienes inconveniente, yo creo que podríamos regalar 5 libros, ¿te parece bien? Perfecto, 5 libros. 5 libros. Que les llamen a ti o a Cornelio. Ahorita les damos el número para que se pongan en contacto con nosotros. Se pongan en contacto y se los obsequiamos, que pueden venir por ellos. Pero, a ver, a lo que voy es que en ese primer texto, en primer tomo, por ejemplo, hay una entrevista, lo comento porque lo he comentado, con Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Y en esa entrevista, pues yo le pregunto del movimiento del 68, del 10 de junio, de cuando le iban a bajar de la candidatura presidencial porque guardó un minuto de silencio en la Universidad Nicolaita, etcétera. Y él me respondió lo que quiso. Y mira que con ganas sí de rebatirle porque yo fui partícipe del movimiento del 68. Tú conocías muy bien el movimiento del 68. Y yo sé que Echeverría fue, pues, un factor fundamental, pues, yo diría que en la represión del movimiento, porque era el secretario de Gobernación, aunque después ya como presidente cambió su actitud. Jesús, ¿qué me respondió en aquella ocasión? Bueno, dice, mira, yo lo que te puedo decir del 68 es que el presidente Díaz Ordaz asumió la responsabilidad histórica, jurídica, social, política, y pues cualquier cosa es él, ¿no? Se salió con la tangente. Sí, claro. Pero vamos, era el tipo de conversación que teníamos, ¿no? Pero volviendo a este, y bueno, también quisiera yo significar un reconocimiento. Todo ese programa, una vez que ya se concibió, que ya, además yo lo conducía, bueno, hasta la música le pusimos, y a mí le pusimos de entrada y de salida, Imagine, de John Lennon, ¿no? Obvio. Todo el sello de Raúl Castellanos en ese programa. La verdad, sí. Era él, era él. Y la gente que me acompañó en esta etapa, que eran compañeros de cámaras, de cableado, de iluminación, todo el staff, debo decir que les reconozco y que sin ellos este esfuerzo no hubiera sido posible. Es de oaxaqueñas y oaxaqueños bien nacidos de esta mágica, señorial, eterna, hermosa ciudad de Oaxaca. Y bueno, y ahí viene la otra parte. Fueron 272 entrevistas las que hice en seis años casi. Y de esas escogí 100 personajes. Debo decirte otra cosa, que todos esos programas para, en aquella época, no había internet, red, no había nube, no había Facebook, no había redes, no había nada, nada. Entonces, lo único que se quedaron fue en un VHS, en la filmoteca del canal, y mucho de ese material en el 2006 se perdió. Yo pude, en este caso, respecto a mis conversaciones, he logrado reunir, bueno, las tengo todas y he logrado hacer este trabajo, porque yo me quedé con una copia. Y entonces, después, lo que hemos hecho es, de esa copia, sacar un DVD, hacer una versión estenográfica, hacer correcciones, hasta cuatro o cinco correcciones, no porque cambiemos el texto, pero sí cuando tú hablas, es diferente cuando ya lo transcribes para que quede escrito. Hay que hacer como una adaptación. Más que adaptación, es corregir, que corrigele la sintaxis, que ponle los acentos a las palabras pronunciadas. Sí, no es lo mismo. Porque aquí no decimos este o este, con acento, bueno, no lo aclaramos cuando hablamos, sino es parte del lenguaje, ¿no? Entonces, es un gran esfuerzo, y la verdad, yo estoy muy satisfecho. Hace casi 12 años publicamos el primer tomo con 33, y ahora este, que tiene 22 personajes y un pilón, en total serían 23. Y un pilón. Personajes importantes, amigos tuyos, Francisco Curi, Carlos Navarrete. Claro. Marcelino Perelló. ¿Qué tal? Sí, mira. Ahí me detuve porque hay su historia con todos. Con todos, mira. Francisco Curi, en esa época, Paco era asesor de Vicente Fox en materia de seguridad. Esa entrevista la hicimos a finales de octubre del 2001, un mes después, un mes y días después del tema de las Torres Gemelas. Y bueno, en México había todo un gran debate y además una gran preocupación por el tema de los ataques, sobre ese tema conversamos en ese momento. Después, o mejor dicho antes, con Paco fuimos diputados federales juntos por el PRD, lo mismo que con Carlos Navarrete. Esta conversación que viene aquí es cuando él era secretario general del PRD, Carlos Navarrete. Marcelino Perelló fue uno de los líderes más emblemáticos del movimiento del 68. Evidentemente tú ni soñabas nacer en ese momento, pero narra cosas muy, muy interesantes Marcelino sobre el movimiento, sobre el 2 de octubre, las características del movimiento, la contextualiza toda la década de los sesentas. Él era matemático porque ya falleció Marcelino. Él era matemático y contextualiza la época diciendo, yo me puedo dar el lujo como matemático de hacer una abstracción del tiempo y de fechas. Y para mí la década de los 60 empieza el 1 de enero del 59 cuando Fidel, Eche, Camilo, Cienfuegos entran a La Habana y concluye el 11 de septiembre del 73 cuando Pinochet da el golpe de estado en Chile. Pero durante esa década de los 60, es una década mágica y es cierto. El mundo cambió, Montse. Sí. El mundo venía de la Guerra Fría, venía de la Segunda Guerra Mundial, todo era negro, es decir, hasta los sentidos, el carácter. Y los 60 irrumpen. En los 60 cambia la música. Surgen los Beatles. Ideologías. El Rolling Stone, la cultura tiene una modificación, son los movimientos de independencia en África, la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos de los afroamericanos. Bueno, surgen los hippies, el amor libre. Digo, por dos, en los 60. También hay que... En los 60 es cuando el amor libre se impone y además surge la protección para el amor libre, que era la píldora, ¿no? Entonces también salen los... Importantísimo. O sea, se dieron... Y además es el movimiento del 68. Y ahí narra él muchas historias sobre los momentos más emblemáticos, cómo se organiza la manifestación del silencio, qué sucede con las discusiones en los comités, en el Comité Nacional de Huelga. Luego él tenía una novia muy, muy bella, que se llama, entiendo que todavía vive, Rosaluz Alegría. Era su novia. Ahí lo platica. Y él comenta ahí que es la primera vez que platica sobre Rosaluz. Rosaluz, pero en pleno movimiento, Rosaluz lo deja, lo corta y se hace novia de un hijo de Luis Echeverría. Ay, como de película, de novela. Y en el contexto del movimiento se casa con él, ella, y deja a Marcelina y lo cuenta. Ay, miren, entonces ya saben, por si quieren también... Hay historias, claro. ... enterarse de un chismesino. Fíjate que a mí me gusta mucho cómo estás empezando aquí las, las, este, las, pones cómo empiezas las entrevistas y pones acá, ¿no? Este, bueno, obviamente... Es que es el texto de lo que decíamos. Sí, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche tenemos un programa muy especial. Hemos invitado a un personaje que cuando tuvimos la oportunidad de participar en el movimiento estudiantil de 1968, aquí en Oaxaca, él era paradigmático, era uno de los líderes más importantes del movimiento a nivel nacional, Marcelino Perello. Marcelino, qué gusto, bienvenido a Oaxaca. Sí, siempre situábamos las entrevistas en Oaxaca, aunque las hiciéramos en otra parte. Esta fue muy buena porque el Marcelino siempre fue un anarco y cuando lo contacté, yo ya lo conocía, lo conocía a través del ingeniero Castillo y le digo, te quiero entrevistar, vamos a conversar. Ahora le dice, cenamos, nos echamos unos tragos. Ok, pues, y esa entrevista la hicimos en un restaurante en México de insurgentes que se llama el CEPS de París. Y nos citamos a las nueve de la noche, pero él estaba con otras gentes y me invitó a su mesa y nos pusimos a echar chelas, ¿no? Ah, sí, aquí está la foto. Así que los que se lleven este libro no van a disfrutar también de las fotos. Ahí está la foto donde está, ahí están los tarros de cerveza. Sí, sí, sí. Y estamos fumando, no era marihuana, ¿eh? Este, ahí estamos fumando y fue, y ya bueno, terminamos ya medio, este, contentos. Alegres, alegres. Porque en esa época yo tomaba a Carlos I al final y tenemos creo que a la una de la mañana de grabar su entrevista, ¿no? Y así cada, es lo que te decía, atrás de cada, de cada conversación hay una historia, ¿no? Sí. Muy interesante. ¿Qué fue reencontrarte con él? No, pues, bueno, increíble. Nos veíamos de vez en cuando, pero claro, mira, con todas las personalidades con las que pude conversar, siempre fue, para mí, esto es un lujo de vida. Así como para mí haber sido el, perdón que lo diga así, pero así fue el líder que encabezó la conquista de la autonomía de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y la convirtió en Universidad Autónoma, este programa, estas conversaciones representan una razón de vida. Claro. Un bagaje que yo valoro inmensamente. Bien, pues, muy a gusto. Muy. Daniel Sobato. Daniel Sobato. Daniel Sobato es uno de los internacionalistas en materia de gobernabilidad democrática más reconocidos en el mundo. Él es asesor en la ONU, dirige un instituto latinoamericano de estudios sobre la democracia y esa entrevista la hicimos en el IFE. Ahí, si ves la foto, está el IFE. La foto está en el IFE. Ajá. La foto está en el IFE. Nos habla desde la época de los golpes de Estado, sobre todo en Sudamérica. Luego, cómo viene la transición a finales de los 80, los 80, y cómo van transformándose los gobiernos a gobiernos democráticos. Y luego hace un análisis de, también en nuestro país, cómo se fue evolucionando desde cuando el gran reclamo era el respeto al voto y se manipulaba por parte del entonces partido casi único a la llegada de Vicente Fox, porque en esa etapa es cuando platicamos con Daniel. Muy interesante la conversación. Ya me lo oyó por leerlo. Manuel Camacho Solís. Bueno, ¿qué te digo de Manuel Camacho? Un tipo muy inteligente y un demócrata. Manuel Camacho, yo así lo asumo, siempre fue un demócrata. Y ahí se lo digo en la entrevista. Bueno, digo, usted ya estaba en la oposición desde que estaba en el gobierno de Salinas, aunque fue el gran operador de la de la elección de Carlos Salinas, que era su compañero y amigo. Platicamos bastante, ya para esta época Manuel Camacho era candidato a senador por parte del PRD. Platicamos de una cena, de aquella cena que es famosísima, te has de acordar Cornelio, que tuvieron don Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho, en la casa de don Luis Martínez Fernández del Campo, que por cierto, amigo, yo, mi cómplice de tantas batallas, don Luis, donde esté, partió hace como un mes y medio, y la verdad a mí me dolió muchísimo, porque Luis, con Luis, a Luis Martínez le aplico siempre esa frase de Bertolt Brecht, de que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan meses, son mejores, quienes luchan años y son muy buenos, pero hay hombres que luchan toda la vida, esos, dice Bertolt Brecht, y lo suscribo, y se lo aplico a mi amigo Luis Martínez, esos son los indispensables. Siete, coincidentemente aquí tengo esa, eso que estás comentando, esa parte, dice licenciado, aquella cena, y la cito, porque tenemos un amigo en común, Luis Martínez Fernández del Campo, y bueno, esa cena que tuvo usted en la casa de Luis, de Luis, con Luis Donaldo Colosio, es parte de esta historia. Esa fue mi pregunta, y ya él responde y platica, porque además esa cena creo que es como el dieciséis de marzo, no, dieciocho de marzo, y Colosio se va al día siguiente, o veinte, al día siguiente, al día siguiente, a los dos días, se va de gira, y se va a Baja California, y luego iba a Sonora, a su tierra, ahí va a ser el momento culminante de la, de Colosio, porque acuérdate que a Colosio le toca el levantamiento zapatista, y Camacho se va decomisionado de La Paz en Chiapas, y empieza a cobrar una relevancia muy importante en el contexto, no solo de la negociación, sino que se habla de que Salinas está decidido a quitarle la candidatura a Colosio, y dársela a Camacho, eso se habla mucho en marzo, en febrero, principios de marzo, luego viene la cena en la casa de Luis, y Camacho hace una declaración, Colosio la retoma al día siguiente, y eso, pues de alguna manera, cambia el panorama de la campaña de Colosio, luego iba a Sonora, su tierra, Manlio Fabio me lo dijo en la entrevista que también le hice cuando platicamos sobre el tema de Lomas Taurinas, y me dice, a mí me habló Luis Donaldo ese día que de Lomas, y me dijo mañana llego a nuestra tierra, tiene que ser increíble el tema, porque además ya el tema Camacho está resuelto, y tiene que ser el retomar, el reimpulsar la campaña, eso me platica Manlio Fabio, y mira lo que pasa, lo matan a Colosio en Lomas Taurinas, esa tarde, ¿no? Entonces, todos esos temas. Y él, él, la respuesta que da, y al final que da, Manuel Camacho solicita esta pregunta, dice, pero esa cena fue muy buena, tan fue muy buena, que preocupó a muchos. Sí, bueno, pues sí, en política siempre así sucede, cuando se hacen alianzas de ese nivel. Patricio Sepúlveda. Patricio Sepúlveda es un investigador del ITAM, que vive aquí en México, él es de origen chileno. Esta entrevista la hicimos el 11 de septiembre de 2003, hace casi ya 17 años y pico, y él, en esa época, ¿cuál es la relevancia de Patricio Sepúlveda? Que cuando sucede el golpe de Estado en Chile, Patricio Sepúlveda era un colaborador del presidente Salvador Allende. A él le toca el golpe. Él era parte de la unidad popular, lo vive, y aquí en esta conversación hace un relato pormenorizado de lo que ocurrió, no solo el 11 de septiembre, sino antes y después del 11 de septiembre de 1973. Es muy emotiva esa conversación porque hay un momento en que incluso Patricio se le quiebra la voz de recordar todo lo que sucedió, él luego tuvo que esconderse y posteriormente se asiló en la Embajada de México y en febrero de 74 salió de México para como refugiado político a México, salió de la Embajada en Chile a México y desde entonces vive acá en México, ya se siente mexicano. Ya se siente, ya es mexicano. Ya es mexicano. Ya es mexicano. Pero sí tiene un gran valor esa conversación. Claro. José Murat. Bueno, con el entonces gobernador, porque esta conversación es cuando él era gobernador. Mira. Él era gobernador cuando tú le hiciste esta, ¿no? Sí. Porque aquí dice, ¿no? ¿Qué tal amigos? Buenas noches, volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche tenemos un invitado muy especial, Nosorra con su presencia, licenciado José Murat. Pepe, bienvenido, buenas noches y gracias por concedernos esta oportunidad para platicar para los oaxaqueños y para el mundo. Y él te contesta, gracias a ti, Raúl, de estar aquí contigo en Sin Censura. Y le respondes, ¿hasta qué se nos hace? Sí. Yo le tengo afecto y respeto a, yo le digo Pepe, ¿no? Porque nos conocemos de hace mucho tiempo. Y ya lo dije hace rato, yo le reconozco que gracias en buena medida a su voluntad política, es que este programa se pudo hacer, porque si estamos hablando de principios de este siglo, los medios oficiales, y creo que todavía incluso hasta ahora, pues no tienen una apertura para este tipo de pluralidad, ¿no? Y en esa conversación también es un tema que me parece muy interesante, el otro día lo destacaba, que es el hecho de la forma como Murat ve el escenario político en el contexto de una gran pluralidad, que es la pluralidad que estamos viviendo hoy. Es un tipo que ha sido siempre un analista político, ahora que escribe en la jornada se refiere a muchas cosas, que aquí están, hablamos obviamente en esa conversación de su trabajo como gobernador, hablamos de la sucesión que ya venía, que iba a ser, hablamos de su familia, de su esposa que había partido, de sus hijos, se refiere a sus hijos, a sus hijos muy elogiosamente, fue una muy buena conversación, fue larga, ¿eh? Yo creo que las dos más largas que en este libro vienen, y que fueron además en general de las más largas, de más tiempo, fue la de José Murat y la de Porfirio Muñoz Ledo. Sí, eso es lo que lo que estoy viendo, bastante interesante, unas preguntas, si usted quiere conocer, o quiere usted un resumen, ¿le puede usted leer aquí el libro de Raúl? Pues en buena medida, sí, se reflejan todas las personalidades, ¿eh? Sí, entonces, es un resumen de la vida política, económica, social, cultural de México, tus libros. En ese momento, ¿no? Y mira, sería muy largo seguir hablando así tan específicamente de todo. Sí, de cada uno ya, hablen para que se lleven el libro, pero por ejemplo, tiene entrevistas con Gilberto Rincón Gallardo, Aleida Guevara. Aleida Guevara es la hija del Che Guevara, que vino en esa etapa, era activista, estaba recorriendo América Latina. Y estuvo aquí en Oaxaca, y aquí fue donde la entrevistaste. Esa sí, aquí en Oaxaca, si ves, es en los cántaros del Camino Real. Ahí, ahí, ahí conversamos, y cuenta anécdotas muy interesantes, sobre todo cuando ya su padre estaba fuera, y ya su padre se va fuera de, ya después de la, triunfa la revolución, se va a emprender otros, otras luchas, y un día regresa clandestino a La Habana, y aquí lo platica, ¿no? Cómo les habla el tío Fidel, el tío Fidel le decían a Fidel Caso, y le dice, les voy a llevar con un amigo, ¿no? Les dice que es con su papá, ella era muy niña, y tiene ahí detalles muy interesantes de cómo, a pesar de que no sabía propiamente que era su papá, pero cómo se identifica y cómo identifica a su papá. La sangre llama. La sangre llama, ¿no? La sangre. Isabel Allende. Es la hija del presidente Salvador Allende, ella vino a México a una reunión de organizaciones internacionales de izquierda, en esa época era diputada al Congreso de Chile, y esas conversaciones vienen muchas de las que realicé en ese foro, en el siguiente tomo, porque son internacionales, ahí tuve oportunidad también de entrevistar al número dos de Yacera Arafada, líder del Partido Socialista de Italia, a varios personajes de izquierda que vinieron, y debo reconocer que todas esas conversaciones fueron gracias a mi entrañable amigo, otro gran amigo, que también ya partió, Cuauhtémoc González, Cuauhtémoc Sandoval, Cuauhtémoc Sandoval, que fue siempre el hombre de las relaciones internacionales de la izquierda, desde el Partido Comunista. Claro. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ah, bueno, pues con el ingeniero mi respeto, fue un gran aldeano. Sí, así se, el ingeniero Cuauhtémoc siempre se le veía con este, ¿cómo se puede decir? Semblante duro. A gusto. Ah, mira, es... En general sí, en general es un hombre... ¿Es duro él? Es un hombre, es un hombre duro. Sí, yo, yo recuerdo, híjole, pues no sé, muy pocas veces... Nuestro productor estaba llorando, pero no. Creo que era el calor. Calma, calma. Estoy muy conmovido con todas las... No, sí es un hombre muy, muy serio en su comportamiento, pero sí, dos o tres veces lo vi sonreír. Yo lo traté muchísimo porque él me acompañó en varias, varias giras cuando fui candidato a gobernador aquí en Oaxaca y después ya como integrante del PRD siempre tuvimos la cercanía. Hizo algunas visitas incluso personales a Oaxaca y yo tuve la oportunidad de ser su anfitrión, de acompañarlo. Mira, Cuauhtémoc es, junto con Porfirio, los artífices, son los artífices de la inacabada transición democrática en nuestro país. Digo inacabada porque todavía no acaban las... Claro. Pero, pero es un hombre que ya está en la historia. Así es, y va a quedar. Leticia Simcher. Periodista, sin duda. Qué guapa. Fue la primera mujer que ya partió lamentablemente. Fue la primera mujer que cubrió una fuente presidencial, la de Echeverría, después con López Portillo. Grandes anécdotas de Leti, mucha congruencia. Aparte muy guapa. Sí, sí, sí. Era una mujer muy elegante. Sí, qué presencia, qué porte. Y escribió, fíjate lo que son las cosas, ella estaba en Nueva York el día del ataque a las Torres Gemelas y escribió un libro que también ahí en esa conversación lo platicamos una parte que se llamaba, que se llama Ataque al Imperio, con testimonios muy interesantes. Falleció como al año siguiente que sacó su libro. Ay, qué terrible. Eduardo del Río. Ríos. ¿Sabías que Ríos, su primer oficio fue embalsamar muertos? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ay. Ay, lo platica. Aquí me voy a acabar de enterar de eso. En serio, ay, qué cosa. Sí. Felipe Calderón. En esa época venía en campaña, cuando ya era el hijo desobediente, que sí, que se le saltó las trancas a Fox, ¿te acuerdas? Y quería ser candidato presidencial, que finalmente lo fue, y en esa época venía haciendo su campaña para competir contra Santiago Krill, que finalmente ganó la candidatura. Alonso Luján. Un gran personaje, un gran personaje, un hombre muy inteligente. En ese momento, él estaba acá en Oaxaca, porque era comisionado de transparencia en el IFAI, recién creado. Hablamos sobre todo lo que es la rendición de cuentas. Buena, buena conversación. Alberto Vázquez. Ay, gran, ícono de la. Qué bonita foto. Sí, ¿verdad? Ícono de la, de la canción romántica, de la balada romántica de los sesentas. Uy, a mi imagino, Raúl. No, no, está buena, ¿eh? Hola, Sané. Está buena. ¿Qué tal? Mi hermano Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, esta entrevista es fabulosa. El mismo Porfirio y amigos, compañeros del grupo, del equipo que hemos sido de Porfirio, lo han dicho. No hay, perdón que lo diga, ¿eh? Sí, no lo vayan a tomar a mal, porque luego dicen que Alabanza en boca propia es vituperio. Pero, pero, perdón que lo diga, pero me lo han dicho. No hay una entrevista tan completa, tan profunda, con Porfirio Muñoz Ledo, más allá de la de Raúl Castellanos. No, y lo van a ver, se puede ver aquí en las, independientemente de que la lean, las fotografías se ve que la están, que están disfrutando de esa plática. No, sin duda, y duró como dos horas. Fue acá en el camino, en el Hotel Victoria. En el Hotel Victoria. Y me narra desde cuando empieza la primaria en una escuela de la Colonia del Valle, y sus papás eran maestros, uno era, ella era maestra y el papá también, hasta el momento en que se da la conversación, que es por allá del 2005, que ya había regresado de ser el embajador ante la Unión Europea, ya había roto con Fox de nuevo, y estaba en lo suyo, Porfirio, como siempre, hasta la fecha, ¿no? Y ahora ya alzado en armas en Morena, ¿no? Saludos, saludos. En fin, gran, gran Porfirio. Patricia Mercado. Mujer inteligentísima, Pati Mercado, de veras, es una gran conversación. En esa época venía, venía en campaña porque era candidata a la presidencia de la república. Bien, bien, Patricia. Luis Carlos Ugalde. Presidente del IFE en aquel momento, que además hay ahí una serie de declaraciones que hace. Él desde esta entrevista advierte que la elección del 2006 iba a ser muy cerrada y que quien ganara iba a ganar por menos de un punto, como fue. Pero además ahí dice, y nosotros vamos a dar resultados a las once de la noche. Es lo que le falló. Porque no los dieron, ¿te acuerdas del cotorreo que se armó, no? Elena Poniatowska. Ah, increíble, Lenita, ¿no? Ahí hablamos del 68 y de sus obras. Muy bien. Carlos Monsiváis. Ah, no, no, no. Otro ahí con él. Platí con la anécdota muy buena, Carlos Monsiváis. Yo a Monsiváis lo conocí en el 69 porque vino acompañando aquí a Oaxaca a un poeta ruso que era disidente que se llama o se llamaba Eugenio Villén Ebtushensko. Y se hizo una presentación en la Plaza de la Danza de Ebtushensko. Creo que con otros poetas porque vinieron a algún evento de esa naturaleza. Y Monsiváis venía con él. Y en ese evento yo ahí conocí a Monsiváis. Y después nos fuimos a San Juanito Charmezcales, una cena con ellos. Pero bueno, ya es otra historia. Pero platica ahí la anécdota Monsiváis de que dice que en ese en ese evento el presidente municipal de Oaxaca, que ya estaba un poco alegre, cuando presentó a Eugenio Ebtushensko dijo a la gente, y ahora con ustedes el poeta Chilinski. Ahí está. Lo platica Monsiváis. Ya me imagino en la manera como lo ha de haber platicado don Carlos Monsiváis. A ver si es muy gracioso. Con Corral hacemos una conversación básicamente sobre el tema de los medios de comunicación. Cuando fuimos diputados juntos en la 56 legislatura, él por el PAN, yo por el PRD, nos tocó estar juntos en una comisión precisamente de medios de comunicación en la Cámara. Y ahí tuvimos mucha relación Javier y yo. Y en esta conversación retomamos los temas de los medios de comunicación, la democratización de los medios de comunicación, el compromiso plural, además los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación que se siguen enfrentando. Así es. Y para terminar el libro, Everton Castillo Martínez. Mira, esa es también otra conversación histórica. Esta no es para sin censura. Yo la agregué porque me pareció que valía la pena. Esta es una conversación que tuvimos para el primer número de Regeneración, el semanario que ahora es también un canal de televisión. Esa conversación la hicimos en el estudio de su casa. La foto que ves atrás es de un cuadro que él pintó en la cárcel, en Lecumberri. Y ahí habla precisamente sobre el movimiento de 68. Esa conversación fue en septiembre de 1992. Hace 29 años. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo se va el tiempo? Ese es el libro. Llamen, ¿eh? Llamen a Cornelio y a Monse y los que quieran ahí. Le voy a dejar cinco libros. Mándeme un WhatsApp al 951. Y también ya está de venta en algunos lugares aquí en Oaxaca. Ah, bueno, aclaramos. Mándeme un WhatsApp al 951-567-9744. Aquí de todos nos van a estar apareciendo nuestros datos. Aquí mismo en la página de Face, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. También un inbox o en la página de Al Ritmo del Albañil. En el grupo de Face, de Al Ritmo del Policía. Y nos pueden dejar un mensajito también para que después digan, no, nada más dieron el número de WhatsApp. No, también están nuestras páginas. Las personas también ahí que se han unido a nuestro grupo de WhatsApp. También ahí nos pueden mandar un WhatsApp al de Radio Superación. Y por supuesto que, bueno, se van a llevar este fabuloso libro. Es una manera, un resumen de conocer la historia política, cultural, deportiva. Por supuesto, con testimonios. Todo aquí lo tiene de manera muy divertida, muy ligera, con muy buenas fotografías. La verdad, la verdad, es un agasajo tener este libro, ¿no? Gracias. Llámenos para que ustedes se lo lleven y pues Raúl va a estar viniendo aquí a hacer los programas. Entonces, ustedes nos llaman, nos dejan su nombre y Raúl se los va a autografiar. Órale, si quieres podemos hacer una cosa. Nos estamos viendo cada semana, cada 15 días. En la próxima, si llaman, que dejen sus datos y si gustan, dejen su nombre y si gustan, la próxima vez que yo esté acá se los dedico. Claro, sí, sí, sí. A mí en lo personal me gusta que los autores me dediquen sus obras. Por supuesto. En la casa de ustedes tengo obras dedicadas de pintores, de escritores, etcétera. Y son testimonios, mano. Un día un amigo me dijo, oye, pero ya no valen, mano, está dedicado a Raúl Castellano. Para mí ese es el valor. Si yo no... Es que eso es lo que... O sea, sí. No tengo librería ni galería. A ver, no lo iba yo a vender de ese Raúl, ni lo iba yo a empeñar, ni nada, ¿no? Ese es el valor. Que un amigo te dedique un libro, una pintura, una obra de arte. Por si me dejas de una vez. Ay, por favor, Raúl, si me haces el grandísimo favor. Ay, qué emoción, ven cómo soy tan bendecida y afortunada. Monsetoribio. Por si te olvidaba mi nombre. Monsetoribio. Raúl, pues siempre, siempre es un gusto tenerte, un placer. Y de verdad, qué bueno que ya estás de regreso, que ya pasaron nuestras vacaciones. Sí. Y ahora estamos de nuevo en este programa de Conversando con Raúl Castellanos. Y aprovecho para enviar un saludo a nuestros corresponsales en Argentina, Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Azerbaiyán, Amair, en Honduras, a nuestra querida amiga Celeste. Saludos a los países en donde nos ven, Venezuela, Puerto Rico, Málaga, España, Argentina, Colombia, Chicago, Nueva York. Muchísimas gracias. Saludos allá a toda la comunidad hispana que radica en Nueva York, que nos pueden seguir a través de la plataforma de AIR, Alianza Internacional de Radio. Ahí también estamos transmitiendo y retransmitiendo nuestros programas. Entonces, saludos a todos ellos. Y por supuesto, agradecer a mi gerencia general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, las facilidades prestadas para la realización de este programa. Y no se pierdan los viernes a partir de las 3 de la tarde. Con gran afecto, perdón, con gran afecto para mi amiga y compañera de los medios de comunicación, Montserrat Toribio, compartiendo el amor a nuestro mágico Estado de Oaxaca. Raúl, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. De verdad que siempre lo digo, soy muy afortunada y muy bendecida de contar con amigos como tú. De verdad, sabes que te estimo bastante. Y un gran maestro, aparte de mi querido amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz. No, Cornelio es el maestro de todos nosotros. Ay, ¿lo dices por la edad? En los medios no hay edad, Montserrat. Ah, claro. En la vida no hay edad. No. El crono, el tiempo, es un estado de ánimo. La juventud es un estado de ánimo. La juventud. Siempre me acuerdo ese comentario tuyo, Raúl. A estas alturas de nuestra vida, la edad que tengamos, todavía tenemos grandes proyectos. Eso puedes estar segura. Pronto lo vas a saber. Ah, y pronto también lo van a saber ustedes, ¿verdad? Sabremos varias cosas. Yo creo que sí, porque bueno. Todo se sabe. Yo creo que ya pronto. Pronto, pronto. Pronto, entonces no se pierdan los programas de Conversando con Raúl Castellanos para que ustedes también lo sepan. Raúl, como siempre, un gusto compartir y pues muchísimas gracias por dejarme compartir cámaras y micrófonos contigo. Siempre es un placer. Hombre, es un honor, es un honor. Muchísimas gracias. Y por favor, llámenos para que ustedes se lleven el libro, nos dejan sus datos para que por supuesto Raúl se los autografíe y ya estaremos aquí pues muy al pendiente de sus mensajes. Muchísimas gracias. Raúl, muchas gracias. Gracias, gracias, Cordelio. Hasta el próximo viernes. Gracias. Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigo bar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01-958-105-1569 o 01-800-685-9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.